Colombia Colombia Que linda y buena Bogotá Santa Mata Barriquilla y Cartagena Colombia Que linda y buena Bogotá Santa Mata Barriquilla y Cartagena Colombia me enamore de tu belleza infinita El corazón me calvita y se me pone al revés lo siempre que me llene te encanto con tu hermosura que pareces tanto a Cuba que nunca te olvidaré por eso Colombia Que linda y buena Bogotá Santa Mata Barriquilla y Cartagena Permíteme que te cantes con lo bonita que eres sobre todo tus mujeres bellísimas y elegantes son de esas cantantes que adoran tus maravillas cantándole a Cartagena Santa Mata Barriquilla Bogotá Que linda y buena Bogotá Santa Mata Barriquilla y Cartagena me voy a quedar me voy a quedar con ganas y con tremenda alegría te regresaré algún día a esta tierra colombiana y cuando vuelva mañana aquí a mi jubita buena me cantaré a Cartagena que es igualita por eso Colombia que linda y buena que linda y buena Bogotá Santa Mata Barriquilla y Cartagena Bogotá que linda y buena Bogotá Santa Mata Barriquilla y Cartagena a mi barrio una cosa ya sensual abre el paso chulo y vende con tu criminal en el disco sé que te gusta moverle a tu cuerpo cuando yo ni te canta y los átimos levanta un cabello aunque te tengo rumba buena desde Cuba para el mundo para que olvides los demonios y te suba las emociones oye bailame eso que quema y asombraste con mis nombres que llegaron los mejores esto es lo tuyo y es lo mío para que estudes para que no te lo comentes que no solvan los valores para que te lo aprendes y no las guardes los rigones así que ponle rumba redumba que esto es para los bailadores bailalo gozalo como tú quieras mira tu manera que ha llegado el campeón en la escena por eso mira decaigado como siempre llegó el demente de la tierra caliente hay santiaguero paralizando el mundo entero no soy el mejor pero soy de los primeros yo soy el cantante que vino de cero por eso baila los gozalos me hablo sin que el ojo con mi flow que llegue yo un pego pa' todo atracan mis pingates la tarima tembló todo el mundo sabe quién soy yo yo soy de santiago de cuba oye mira gritemos aleluya por eso mira yo soy el crompón que baila sin cabullas que no te quede peluda y bailalo como ya tú quieras tu manera llego mira que la pone mira grande la escena porque yo soy la candela ay me mantengo firme tal vez como una vela muchacho porque nunca le tengo miedo al fracaso ay si muchos mira cantan a la altura de los yuma aquí se canta a la altura de los yuma vengo descargando muchacha así que gusta mi guaracha por eso mira disfrutalo mucha camina que tú me fachas porque yo soy de asiento que el manchete de un mami oye mira oye mira te pongo a bailar el electric oye yo voy a mí así que mira descargando como quieres que tú la pongas esto es una conga otra vez yo quiero tenerte para hacerme la mente pensarte que eres te adorarte por toda la parte que tú presentes en tu mundo de mente yo no quiero que siga la gente que tú no me quieras me deducco pero no tendes aquella pasión que estoy solamente mujer esta es tu guaja que me llena de placer ponte mira que yo la pongo como quiera al revés tú sabes que yo canto mira y voy a salir por internet porque la pongo como quiera de cualquier manera por eso mira descargando oye mira tú sabes no me vuelves borracera oye mira que yo la pongo en la escena otra vez como quiera que tú la pongas muchacho por eso mira ya voy yo voy ay yo no soy ya un chico playboy yo soy gente de la parte y hasta la parte voy todo el mundo sabe mira quién yo soy soy talentón que sale de adentro tengo un camión de flow que pasa más que cemento descargando oye mira tomamos cristal y tomando bavaria por eso mira un saludo para Cuba y también para la Italia por eso mira mi gente donde estamos los que se encuentran que es presente porque mira como dice Che Guevara hasta la victoria siempre y dame el coro cámara que nos fuimos para siempre oye mira te digo que sí primero te voy tengo no 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 El coro, una vez más, you know, one more time. Volumiano. Colombia, qué linda y buena. Colombia, tanta raza barrancilla y canta quema. Colombia, qué linda y buena. Bogotá, tanta para ver y canta quema. Yo te encantaste, pues te miras la cintura chula, te muestras tu calentura, que llegué violento, disparando el centro, para todas las nenas que me quedan 100% otra vez, que quiero saber de mentirlo, que llegó el mayor lento. No tengo rival enemigos, porque el futuro en el, todas las consiguieron pares, y una nos vemos de bares, vacilando, cantando, bailando y tomando el barro, y vete, empáigralo como ya tú quieras tu manera. Abriendo la reja, se soltó la feralizo para cualquiera, porque esto es la vieja y cuela mareado. La técnica combinó con la práctica, esas táticas nunca me han fallado. Sutil, mi flote cambia como restiles, ahí donde quieras, como sigas, lo voy a palpear. Y brígame la valla, que cambio no vaya, ya se quedan disparando, pues no me tiren con sal, para que llegue el metenario, es que te canta Darío, en cualquier escenario, cero comentario, te hablas sin cariño, hay talento y barrio, si tú quieres problemas, vamos a este voluntario, porque tú sabes como yo la pongo, a donde quiera yo la tiro y empecé por zongo, por eso me interpongo, porque soy, mira, santiaguero, no me voy a natural, yo cago en donde quiera, porque eso es fenomenal. Ay, 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 ¿qué es lo que hay, compay? Tú sabes que yo soy, que es la punta de fly, otra vez, a que te pongas de aloza, cuando te prefiero, me ando recomezando un guío, disfruta conmigo, te vamos, la taca, rica, te veo, te pide, 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 Santa Marta, Barranquilla y Cartaqueta, Colombia, qué linda y buena, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartaqueta, a todas las manos, chicas, con ellos ni bailan, a todas las manos, si te gusta el planta, esta canción, nada más, te la dedico, a todas las chicas, que les gusta bailar, ya me sepa, oye, mirate, cagando con tremenda, mi elegancia, un saludo para Cuba, y también para Francia, para el mundo entero, se ha soltado un vira, el campeón de los primeros, porque yo soy el cantante, que vino de cero, no me fue natural, baila como tú quieras, tú sabes que mira, la chupa, la bajola, como la tengo, sigo contando para toda la gente, que se encuentra aquí presente, porque yo soy de oriente, de la tierra bien caliente, así que mira, descargando como siempre presente estoy, no soy, mira, el chico playboy, yo soy gente del aceite, esa sala, ahí te voy, todo el mundo mira, sabe quién yo soy, baila loco, se lo mueblo, sin que loco, mi flujón, que llegue yo, me que pasó, atracan mis piques, desde la tarima temblor, no me fue natural, baila loco, yo me pongo, mira, letal, oye, mira, la gente de mi Cuba, siempre míralo, voy a mirar, recordarla, porque tú sabes que yo me pongo a mirar, a rociarte, cagando en la escena, se ha soltado el campeón, me lesenan, por eso, baila loco, tremenda y sabrosura, para la gente de mi Cuba, tú sabes que mira, yo la pongo, no me fue natural, toma, hasta las manos chicas, con ellos ni bailas, hasta las manos, si te gusta el clan, oye, mira, te cojo la práctica, la estática, para todas mis fanáticas, yo soy que loco, que te vuelve loca, a la matemática, no te pongas triste, que para mí, tú siempre me necesitas, esto es una causa justa, y mi corazón se asusta, no me guamo, porque tú sabes que yo soy atómico, tengo un público auténtico, sabes que yo soy atómico, el que venga a hacer papel de mono, yo lo mando, yo para eso lógico, porque con mi voz, yo para que era yo le saco el vómito, y te hago un diagnóstico, para el oncológico, priva de bye bye, hasta la mano chica, con ellos ni baila, hasta la mano, si te gusta el clan, esta canción, te la dedico, a todas las chicas, que les gusta ya bailar, también, y mira, me recuerdo mucho, que dice así, y luego, cuando chicas, tú y le dices, y luego de tu. Y luego de tu. ¡Golombia! ¡Golombia! ¡Qué lindo y buena! ¡Golombia! ¡Santa pata barranquilla! ¡Golombia! ¡Golombia! ¡Viva el nuevo chico! ¡Golombia! ¡Muchas para el italiano! ¡Golombia! 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 Check it out baby Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Colombia Check it out